Personales de EDEN 2012 Esta noche nos acompaña los animadores ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias or the video Y público presente Qué rico es irse para Panamá Imagínese irse para Panamá y todavía todo gratis No, no, sin palabras, verdad Estar en un hotel cuatro estrellas Con tours, con desayunos ¿Qué le parece a usted? Bueno, si no fuera, yo tengo una preguntita ¿Cómo se van a hacer a los papás y las mamacitas? ¿Dónde queramos las mamás y las mamacitas? Las mamás y las mamacitas ¿Quién será la mamacita de la talima? No sé, no sé Pero yo les quiero decir a ustedes Que así es, nos podemos ir para Panamá Esta es una excursión organizada por el Padre Luis Miguel Iglesi Del 11 al 15 de julio del 2012 Eso incluye transporte de lujo En función de salida, aquí está Hotel, cuatro estrellas, tres desayunos y todos los tours ¿Esto en cuánto? En 275 dólares Nada más y nada menos que 275 dólares ¡Ey! Sí, gracias Juan Tenemos sin normalidad, todo el público presente Que nos está observando por medio de la red digital Este evento Este evento es muy importante Pero este evento no se hace solo Este evento Es el evento Es un evento Que mucha gente está colaborando Para que esto realmente sea una realidad Tenemos los siguientes patrocinadores Amanco que nos ha colaborado Colby Tipaza Pedregal Cruz Decoración Los que nos han ayudado con la tarima Gimnasia Artística Evento Digital Y los inmuebles Belén Queremos también agradecer a los coordinadores Agovia de Belén Unidad de Cultura y la Municipalidad de Belén Además queremos Informarle a todos los padres de familia Que nos acompañan esta noche Y que nos están pidiendo Por casita, por medio de Belén Digital Venga a ser padre de familia Venga Y se va a hacer Un chuta de regalo Vamos a revisar Un teléfono celular Cortesía de Conti Oiga Cortesía de Conti Y un viaje a Panamá Por favor No pueden quedarse en casa Todo el mundo A la fiesta de Belén 2012 Vamos a ustedes Compañeros en Perima Así es Eh, compañero Plady Una preguntita Plady, a ver si me copia Ya, en producción ¿Listo? Sí, listo ¿Está venido a bailar Con la banda Chiquichiqui? Claro Y año bailando Que el año pasado Sí No, ¿en qué bailar Te pegamos ayer? ¿En qué bailar Nos pegamos ayer? ¿Qué es lo que estuvo ayer? Una bailada Que se ha perdido Sí, yo lo he perdido Bueno, y no solo ayer Y hoy la hemos pasado bien Porque también Es viernes Que fue el primer día De estas piezas patronales Se pasó buenísimo Pero ayer hicimos Y es así Bueno, ayer hicimos Pilates Bailamos Bueno, hicimos Yo hice pilates Yo hice Tendría que dar a estudiar Tendría que irnos al piso Y me hicimos No, no, no Ayer hice mucho pilates ¿Cree? Me ganó Queremos informar A la familia Berenita Que esta noche Contamos con la ayuda De los jóvenes De la pastoral juvenil Con camiseta negra De seguridad Estamos en un ambiente sano Es muy importante La seguridad Para que todos Nosotros se sientan Muy cómodos Que se sientan En la situación Que no se sienten Muy cómodos Nada más Llamamos Muchachos de seguridad Te vamos a También informar Que estamos en el campo Serial de la parroquia Y tenemos que actuar Con mucha Mucha Tranquilidad Y lo más importante Esta noche Y todas las noches Las bebidas alcohólicas No son permitidas Por favor No vayamos A traer bebidas alcohólicas Para que todos Tengamos una noche Muy bien Con mucha paz Y tranquilidad Que doy el paz A mis compañeros De tarima Gracias Puedo y Karol Hay mucha gente Que me pregunta ¿Qué es lo que se sienta? Estamos listos Juan y Karol ¿Listos? Bueno Vamos a continuar Vamos a presentar Un grupo Juan Él es Frecuencia Urbana Ha participado Para conciertos De la Municipalidad De Belén Celebración Del Día del Agua Y del Día De no la violencia Contra la mujer Por supuesto Desde que ha sido muy buena Esta canción del pueblo Hay más conciertos Para promover El arte Y la música nacional Como canciones Por la vida En el tipo Para ayudar También a la asociación De lucha Contra el castro Y el partido Y los damas Y caballeros Nos nos placer Presentar El grupo Frecuencia Que lo visiten Que se escuchen Esas palmas ¡Aplausos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Wheee! ¡Hi! ¡Thank you! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, para yo estar aquí, mi nombre es Manoletana, Focoroco, Flor Amaya, voy a complacer a Luis Sara. ¡Bomba! Desde tarde, de la tarde, de San Ramón yo llegué, ahorita voy a matizar con un rico reggae. ¡Bom! Camón, Rastafari, ¡Eleva! ¡Selassi waal! ¡Bom! ¡No, esta es eléctrica sobre la entrada que usted puede conseguir. ¡BOM Y A 악 C啊! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Están listos, a ver, vamos a calentar esto mismo, viene la otra banda. Quiero que le gustan conmigo por todos. Ajá. Pienso al lado, pienso al lado. Están listos, a ver, si yo me da con el que va a pasar a la misma. Quiero que le gustan conmigo por todos. Con esta mamma mía voy a provisar. Vedi tu seguida, voy a tocar. El limón de veredad y no puede apagar. Todo lo que se hace que falla, una falla, un falla, un falla, un falla. Vendatia. 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 Un aplauso para Mayden Gretana. ¡Bomba! Se lo digo así, mi amigo, esto no es un Capitolio. Le digo que sí estaba metida en la lista de repertorios. ¡Bomba! Conozco a una amiga que se llama Lola. La señora de ella se abraza. ¿Es que se quiere sola? Bueno, la siguiente canción se llama Screwing Up. Es de Bob Mayden. Pero esto fue un arreglo que yo hice porque esta canción viene con un ukelele. ¿Saben lo que es el ukelele? El, ¿cómo que qué es? Ah, ¿qué es eso? El ukelele es el instrumento que usan en Hawái una guitarrita muy pequeña. ¿Saben lo que significa ukelele? La palabra ukelele quiere decir pulga. En Hawái, ¿quieren oírla? Matizadito. Ahí la grabó un chavalo en Facebook, en YouTube. Yo se la tomé, no le pedí permiso. Le metí los tambores y el nayamingue. ¡Win it, select the man! Rast of power, baby. A ver, esas palmas, en las manos. Matizadito, matizadito. ¡Bien! ¡Señrush! A ver, eso es lo que me gusta. Ay que no me da esto. ¡Bien! Yo me gusta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Una estrella de Belén! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sanpe, sanpe! Vamos a invitar a toda la comunidad de Belén para los raos paños en la cocina ¡Muchas grandes platos! Compañera, me están diciendo que quieren más... ¿Usted qué me dice? ¿Quieren más? ¡Mango, lo tenemos que más! ¡Mango! ¡Mango, lo tenemos que más! ¡Mango! ¡Dájese, dájese! ¡Mango! ¡Mango! ¡Se lo digo sinceramente! ¡A ti, Mango! ¡Mango! ¡Como no hay gobierno en Babilán, entonces yo lo mando! ¡Mango! ¡Un aplauso! ¡A ver! ¡Quiero saber si hay algún joven acá que le gusta hacer sonidos con la boca! ¡Pero así rápido! ¿Algún joven que le gusta hacer sonidos con la boca? A ver, no todos, hagan fila Los amigos son actual mised übers en Babilán ¡Mango, Héroes! ¡Ustedída no tiene otro con surido ponersan un patrón... ¡Héroes! ¡Mango! A ver, vale primero hay que sacar algunaseko en la boca! ¡Mango, mamalo! ¡Mango! ¡Mango! J ¡Mango,amango! Aquí estoy saludando a toda la gente del rey Saludando a la gente que se siente bien Por la ciudad viejo, con pobre también Saludando a toda mi gente que se vea Vuelan, párenme la música ahí, vuelan selecta, vuelan... Bueno, voy a hacer una canción improvisada, ¿les parece? ¿Está bien? Como no me ayudaron, voy a ver cómo sale. Venga, a ver. ¿Qué tiene? ¿Qué hagan? Venga. Raste para venir. Gracias, gracias. Vuelan. 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 ¿Cuántos son estos campos? Muy bien. A ver, ¿usted qué sabe hacer? No, no me atende, por favor, porque... Vuelan. Vuelan. Vuelan- Vuelan. ¡Vuelan! Vuelan. Es que ven aquí los dos colombianos, ¿no? Y este topo es lindo. ¡Algente! ¡Algente, lindo! ¡Algente! ¡Algente, lindo! Venga para acá, venga para acá, señora. Venga. Súbalo, súbalo a esa. Súbalo, súbalo, súbalo a la gente, ¿eh? ¡San Antonio de Vene, ¿cómo está San Antonio? ¡Ale vamos a la gente de la Llega! ¡Muéransele, está bueno! ¡Muéransele, está bueno! ¡Muéransele, está bueno! ¡Sáleles, está bueno! ¡Qué? ¡Qué? ¡Ayá! ¡Ayá, ayá! ¡Júmete, júmete, júmete! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Para mí nada, se me maldó! ¡Bien! Oiga, que no quieran. Ahora sí se puso clas esta barra, ¿no? ¿Cuál es el nombre? El nombre de Saluz. El Diverto Monjo. Un aplauso para Don Diverto, por favor. ¡Termen un micrófono a ellos! Un micrófono, un micrófono, un micrófono. Don Diverto, venga para acá. ¡Sí! ¡Sí! ¡Tome! ¿Usted hace sonidos con la boca? ¡Delante! ¿Ayer? Sí, sí, sí. Bueno, hay que decirte. Solamente el 2 del video de ayer. Suéltese. Muchas gracias, mamá. Gracias, mamá. Hay que ver como un chante. Bueno, no, pero suave, suave. Es que vamos a hacer música para los amigos que en esta zona se los prometan. Vengan para acá. ¡Bomba! Esta bomba, les digo, se la lleve de adentro. Oye, mamá, no se va a bañar. Se va a ir corriendo para el centro. Viene. Vale, suave, suave, suave. Esa mano para mí se le corran el diente, cabrón. ¡Bomba! Casi le quede los dientes. El madre dice, cabrón. Yo le digo, ¿por qué no se corre? No sea tan hueón. Se van a aplaudir. Se van a aplaudir. Segurante, les aplaudo. Si no cobramos nada. ¡Esa! Sí. Sí. No, perdón. Esa, esa. Ahora sí. 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 Pero suave. Veo qué. Veo para allá. ¿Cuánto haces usted? ¿Cuánto haces usted? ¿Cuánto haces usted? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Vea. El asunto está así. Haga un rego nacional así. Me voy a enseñar un rego. Ahí. Algo así. ¿Ah? Partides de la población. Si no, no se corre. No. Se lo cuisca. Algo así. La часть de casadores. De ни uma vez. No sé. 분os en Bing. No sé. O qu Le이고. Polке acksil. Algo así. Por favor. Meu amino砂ll. Blog. Anti-on garán. Abor Maxxile. Una, 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 una... Es que tienes que trabajar por si tengo tu votación. Ahora yo de aquí Vamos a hacer un bugle Vea, que si tú no sabes lo que yo estoy hablando Que lo está haciendo Vamos a hacer un bugle dance Dice así Ahora sí ¡Vamos a hacer un bugle! Ahora sí Ahora el primero le quedó muy bien Fácil Me la está poniendo fea Más no Está durado Para que no lo fija Bomba Bomba no agarre la bala esto es para que usted vea no lo diga en público que le estoy poniendo fea al rato en que me mareé esto es puro fortior bueno ahora si viene otra vez ella tenía 18 años cuando comenzó ella tenía 18 años cuando terminó ya para no vivir supone yo termino solo que me tengo que no me manda dejo como si le acabo que nadie se iba para que usted eso es para que usted ya para que usted no me manda dejo no me manda dejo la niña y se santa del panorama ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a hacer un poco de folclore Venga, ¿cuál es su música preferida? Honestamente Ok, cántese una pieza y yo lo sigo con el estilo mío Ahora si me meten la pieza de un cebado Les diré que fui un don nadie ni una chica delicada Hoy se tocan de logrado y han de saber por tu razón Hoy hay un poco de folclore Y ahora tengo un poco que se le está usando ¡Gracias! Ahora ya tengo un去... Dile, vaya... ¡Gracias! Y ahora te mando, te descanso admiración Porque tengo un millón, una marca de amundón Y tú me desespero, me descanso a mi tierra ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Vamos a ver Zacán, que es un gatito! ¡Vamos a apostinarlo! Como usted podrá notar, porque no tengo ni un corocho, mejor harámos la de las fábulas con el Chavo del Ocho. ¡Que salve a todos ustedes! ¡Qué salve a todos ustedes! ¡Qué salve a todos ustedes! ¡Es un palma que se escuche! ¡Gracias, Maimor! De nuevo, vamos a pasar al Juego de Pólvora. Juancito, a ver si me paro al frente, que lo quiero que me voy a pedir. ¡Sí! ¡Sí! Y el glacialista en Juego de Pólvora, vamos a seguir invitando a toda la comunidad venenista a que pásense, más de la cocina y como un rico no con polvo, mil colones, gano de lechón a 500, tamales de latín a mil colones, la unidad 500, catea 200, agua dulce de 100, y el de 300 800. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos los que nos han visto y han disfrutado por Belén Digital! ¡Un abrazo a la comunidad venenista! ¡Y nos vemos mañana! ¡Muchas gracias! ¡Y que Dios los bendiga! ¡Gracias a todos los que nos han visto y han disfrutado por Belén Digital! ¡Gracias a todos los que nos han visto y han disfrutado por Belén Digital! ¡Hasta mañana! ¡Gracias a todos los que nos han visto y han disfrutado por Belén Digital! ¡Gracias a todos los que nos han visto y han disfrutado por Belén Digital! ¡Gracias a todos los que nos han visto! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!